Bueno, vamos a ir rulando ¿Van a terminar tan tarde en alcanzar entre las anitas? Pues me van a... Una puta freya, tío. Matchup imposible, joder. Qué asco. Bueno, yo que sé, he visto peores matchups. Si lo hacemos bien, capaz ganamos. Pokeando y tal en early. Luego ya es late, pues vamos a perder. Esperemos ganar antes de eso. Me voy a invadir, tío. Es que... A mí te voy a meter un rayo, tío. Mira la build que me llevas, tío. Ahora con... ¿Habrá colado? No. Para allá. Aseguramos red a cambio de que me invadan, supongo, el blue. ¿Hay ruleta? Sí. Vamos a holdear aquí. No me quedo para el enemigo y nada. No quiero que me invada. Este si se está comportando de manera muy extraña, la verdad. Pero extraña de cojones Como que está jugando muy poco agresivo Teniendo en cuenta que Mira, que hace ahora Por qué corta el bajo Tío, que raro juegas, tío Pero raro de cojones Hostios Me ha pillado Griffiths de primero No me convence mucho con flay Había de eso Yo creo que van, que los breastplate y ciclopean Y demás, ¿no? Lástima Si me hubiera subido el 3 Me daba para robarlo Vale, vaquea el tío Voy a hacer las midcams Los cofres están aquí también Genial Genial Nada más que darle un poquillo de paz aquí Y nos preparamos para el red A ver si me da tiempo a limpiar este Va a quedar Va a pillar Genji 2 Imprescindible Y lo merece Fatalis Serrated Toxic Pestilent ¿No? Algo así seguramente caiga Genial Supongo que esto lo gano yo, ¿no? Vale Me sirve Me sirve, me sirve ¿Algún consejo para alguien que está empezando en duels? No, mira mi duels Bueno, a ver Miradla si quiere Esperamos No va a aprender mucho Miradla es como lo que no hay que hacer Supongo No te subes el 2 y no el 3 A pokear Total Genjis Necesitame serrated Para tener más Más hostias al fire Natalia Attack speed Maybe Vamos a invadir ahora Hay que aprovechar ahora Subirá el pavo al 10 Supongo Un poco ¿Cómo lo limpio un boss, tío? Bueno, ahí va Ya tengo el Ahí está el máximo El turno es mejor para limpiar de chill Sí, pero No me importa mucho, la verdad Fíjate que no Irrelevante Además el vago también me sigue El 2 me sigue para cargar el vago Cofritos A ver si me da tiempo a caer ¿Esto qué es? ¿Se va a hacer una top chick? Joder, tío Joder, tío Bien Bien A lo mejor se le ha hasta Haciendo para lo del ataque speed y demás Pero vamos Que a lo mejor sí que se cree que todavía Tengo lifesteal O sea, healing, perdón Cabrón A ver si le puedo hacer el fire rapidito No se lo va a esperar For sure, ¿no? Vale, nice Vamos a tener el fatality ahora Para tener mucha presión en la torre Y a ver si la tiramos en un minutillo Te lo digo sin saber El guardia empezaba a subirnos el 3 Puede ser lo estándar Un ant Ok Oh sí Pégame, 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 pégame Por favor Sí, 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 sí Muchísimas gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te lo agradezco, te lo agradezco De corazón Y vamos a reagir Y vamos a robar blue Unvoke Voy a hacernos las milk camps Y vamos a maquear por el full serrated O me hago la toxic ya Nah No lleva la toxic todavía A ver, entendería la toxic Entendería la toxic Si la llevara yo Y si el pavo llevara healing O sea, laicid, perdón Pero si el pavo la lleva Aquí realmente no sirve para mucho Porque sí que me quita ataque spirit y tal Pero... Picha Un rarete, ¿no? Prefiero Yo no voy a hacer la toxic tan pronto Ni me la voy a hacer porque tengas esto Ya te digo yo Laicid ahora mismo Hasta con la ulti Que va Tiene que ser full build Y poti de 3k Para que me gane yo con mi ulti Con lo que quito Ni de coña Incluso voy a hacerme el pestiles al 2 Y me lo voy a dejar ahí Y vamos a darse tu pedal Para el fire Voy a poner al bicho este aquí al lado Para chasear en caso de necesidad Me ha guardeado No, mira Vamos a darle ulti aquí Yo creo que Casi que lo matamos Se ha pasado de verga, la verdad Ha querido guardear Pero... Quito mucho Eres una Freya Y el Fenix tampoco me quita tanto De ahí veo 100% Qué mierda Me apura demasiado Voy a robar el blue Oh mierda Tiene un guarda aquí normal Me se olvidó Voy a pillarme La toxic No me da Solo al 2 Ay Pues esto es fatal Este Esto va full cool La una que es Toda Ahora nos interesa Finsear Vamos a tener un guard Porque se escuchó ponerlo No puedo tener hacks Voy a linkar aquí de una Vaya Tío A mí me están grabando Es el mismo pavo con otra puta cuenta Joder puta Quedo calvo Tío A mí me están grabando Tío Joder Tío Más 15 Bueno Nos quedamos casi en 3k Está bien Hemos recuperado todo Lo que hemos perdido Tío 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 Gracias por ver el video.